Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Me da mucho gusto volverlas a ver. Gracias. Y sobre todo, me da mucho gusto porque tengo muy buenas noticias. No voy a ir. El día de hoy recibí mi residencia, la tarjeta de residencia. Estoy muy contenta. De hecho, hasta lloré. No me muerto, ya no tengo lágrimas en los ojos, pero... ¡Tengo la residencia! Así que muchas felicidades. Eso significa mucho en mi vida, tanto tiempo esperándolo y... No sé, para mi familia, para mí, todo. Esto es un... Ha empezado una nueva vida. Algo... Algo no se puede explicar. Mi nombre es Adira Flores. Soy de México, Morelos, y vine aquí por un caso de inmigración. Cuando fue la entrevista, fui con la abogada Elena, y también ella, muy amable, muy amable y nerviosa. Yo, porque uno nunca sabe, ¿verdad?, lo que va a pasar. Y me decía, no te preocupes, todo está bien, todo va a estar bien, y así. Eso fue como un alivio también cuando vas a una entrevista y todo, y tener a una persona que siempre está diciéndote positivo, ¿no? Tengo 20 años, 20 años esperando esto. Y, pues, de hecho, gracias a mi mamá, la verdad, que ella fue la que me dijo, ve con la abogada Jessica Domínguez. Dice, ellos te van a ayudar, y ya, y sí. Vine y empezamos todo, y en ocho meses. En ocho meses salió todo. Ni un año duró. A Mónica le quiero dar las gracias. Thank you, Mónica, so much. No sé, no sé si hubiera tenido la misma experiencia con otra persona, no sé, pero fuiste tú y estoy muy, muy agradecida. Lo primero que voy a hacer, ir a Tijuana a comerme unos tacos. Porque siempre dicen, mira, que los tacos en Tijuana están bien buenos. No, pero, no sé, tengo mis hijos que siempre han querido también ir a SeaWorld y todo eso, y, pues, por miedo y así, pues, nunca iba. Y ahora que lo tengo, les voy a cumplir ese deseo que también ellos han tenido, llevarlos a SeaWorld.